El Salvador de Bukele, el Irán de Latinoamérica Irán, 16 de enero de 1979. Después de años de protestas contra el gobierno del último monarca persa, Mohammad Reza Pallevi, conocido como el Shah de Irán, este deja el poder en manos de un consejo de regencia y a un primer ministro opositor partiendo al exilio. El líder opositor, el Ayatollah Khomeini, otro exiliado durante el reinado de Reza Pallevi, fue autorizado para regresar a Irán por el gobierno, siendo ovacionado a su llegada a Teherán por una multitud que lo esperaba y que veían en él a un mesías que de la mano de Alá y su figura impecable de hombre moral, religioso y conservador sería la solución a los males que tenían corrompido al país. El gobierno provisional colapsó el 11 de febrero cuando fue derrotado en la lucha armada callejera por grupos guerrilleros y tropas rebeldes que llevaron al poder oficialmente a Khomeini. Posteriormente los iraníes votaron en un referéndum para convertirse en una república islámica el 1 de abril de 1979 y aprobaron una constitución republicana y teocrática donde Khomeini se convirtió en guía de la revolución y guía espiritual en diciembre de ese mismo año. El Salvador, 3 de febrero de 2019. Con el 54% de los votos, gana las elecciones en este país un joven candidato que no pertenecía a ningún partido tradicional de esta nación centroamericana, acabando así con más de 30 años donde el bipartidismo se había repartido el poder entre ideologías de derecha y de izquierda. Su nombre, Nayib Bukele. Aunque la llegada al poder de estos dos líderes son de maneras bien diferentes, sí existen grandes similitudes como el deseo general de las masas y era que además de un cambio en el gobierno, era también sobre todas las cosas tener una figura de un líder fuerte, moralista, temeroso de un dios, con una imagen impecable nacionalista, también defensor del pueblo y de sus fuerzas armadas. Características sin dudas atractivas y persuasivas para pueblos golpeados por la corrupción, la injusticia social, la pobreza, la falta de educación y tecnología y sobre todo poseedores de ese sentimiento de saber que se vive en un país católico o islámico, según el caso, violento y sin esperanzas como lo eran el Irán de los 70 y el salvador de los últimos 40 años. Resulta extraño por aquello de las distancias o diferencias étnicas, culturales y religiosas decir que el salvador es la réplica en América de la República Islámica de Irán. Pero si empezamos por las figuras e influencia en el pensamiento del pueblo, de sus líderes, de la narrativa y la propaganda de quienes los gobiernan, entonces veremos claramente que así sea el país persa de creencia islámica y el salvador cristiano católico, a la hora de que sus líderes o sistemas políticos utilicen la religión para obtener sus fines, no existe ninguna objeción. En Irán existe una teocracia donde el ayatolá de turno, hoy Ali Khamenei, hace que todo rija bajo los principios religiosos del islam chií. En El Salvador, su religión oficial heredada de la colonia española es el cristianismo católico y últimamente la corriente protestante o evangélica que ha aumentado en adectos y con la excusa de que todos creen en el mismo Dios independientemente de la denominación, lo que importa es que el presidente busca a ese Dios que lo ilumine y lo escuche como cuando habló según él con el creador en el salón azul de la asamblea. Esa manipulación propagandística y precepto de toda dictadura de izquierda o fascista de identificar enemigos como en Irán, donde todo el mundo occidental es quien quiere acabar con su civilización, imponiendo comportamientos, modas y tendencias que van en contra de lo que dictan las leyes de Dios. Es sin duda similar a la posición que hoy tiene El Salvador, donde no les importan las voces de organismos y gobiernos internacionales que critican el dudoso y cuestionado manejo de los derechos humanos. El mostrar gracias a su sistema de propaganda basado en redes sociales y sistemas de comunicación tradicionales. El Salvador se jacta por medio de su presidente de que las leyes son para cumplirlas a cualquier precio. Y es así como vemos el despliegue mediático de su lucha contra las pandillas y también la neutralización con penas exageradas y megacárceles en donde sin ningún rubor las autoridades salvadoreñas dejan de lado los derechos de los reclusos. Asimismo, Irán, que posee medios en varios idiomas, tanto en medios como radio y televisión, además de virtuales, ha sido noticia por las ejecuciones a personas por haber cometido delitos simples para la comunidad internacional, pero que para ellos son cosas normales y que dan ejemplo al resto de la población de lo que podría sucederles si violan las leyes de Alá y de las que impone el mismo gobernante y el sistema político. Recientes ejecuciones de manifestantes solo por no estar de acuerdo con el régimen y que según los críticos fueron el resultado de juicios apresurados y falsos. La muerte de la joven Mashah Amini, fallecida bajo la custodia policial tras ser retenida por llevar mal puesto el velo islámico, es una simple muestra hasta donde llegan las restricciones y leyes del Código Penal, que no es menos flexible con temas como el homosexualismo. Tendencia sexual que es un crimen en el teocrático país y por lo que ambos participantes en una relación pueden ser castigados con la pena de muerte. Si las personas señaladas son adultos, que en Irán son los mayores de 15 años, el método de ejecución queda en manos del juez de la Sharia, la ley islámica en la corriente chiita del Islam que practican en el país asiático. Por su parte, si a una mujer se le comprueba el delito de lesbianismo, podría ser azotada más de 100 veces si es mayor de 21 años y si es menor, conducida a una corrupcional. En cuanto al alcohol, antes el riesgo principal del consumo prohibido era sufrir un castigo de 80 latigazos, pero ahora las intoxicaciones por la ingesta de bebida de bajo precio, dudosa calidad y de manera clandestina han aumentado debido a la crisis económica. No menos compasivos son los castigos en El Salvador, donde está prohibido el aborto sin excepción. También en casos de violación, sea un embarazo de menores o razones de salud, el veredicto de homicidio agravado puede significar décadas de cárcel. Clara medida derivada de los preceptos religiosos que se promueven en El Salvador y del cual su presidente exhorta y difunde entre sus gobernados con muestras de religiosidad que sin ninguna pena o discreción difunden. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, también cuestionó la reciente aprobación de una ley que permite enjuiciar como adultos a los menores de hasta 12 años. Por último, la condena a 1.310 años de cárcel a un hombre que pertenecía a una poderosa pandilla y al que se le comprobó que cometió 33 homicidios muestra lo desmedido de las leyes de este país que solo tiene extasiados a gran parte del pueblo ignorante y manipulado, al parecer no por un presidente ni estadista, sino por un publicista y millenial que sí sabe para qué sirven las redes sociales y el internet. Entre otros actos coercitivos que ocurren también en Irán, con la prensa u opositores al gobierno, está como el que la Asamblea Legislativa de El Salvador votó a favor de reformar el Código Penal para sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita mensajes o comunicados originados presuntamente por pandillas. Entretanto, en el país islámico, es bien sabida las malas relaciones con sus países vecinos como Irak, Arabia Saudita e Israel. Y sobra mencionar que con Estados Unidos y asimismo, en menor grado, el país de Bukele, lentamente en sus tres años de gobierno, viene sembrando malestar entre algunos vecinos de la región. Países como Nicaragua, abiertamente e ideológicamente contrario a las políticas del mandatario salvadoreño y con el cual comparten fronteras y que según experto, aun cuando son diferentes las políticas de Bukele, definitivamente está siguiendo los pasos de Ortega. Con Estados Unidos, que lo acusa por medio del Departamento de Justicia, que afirma que el Gabinete de Seguridad de Nayib Bukele se reunió en secreto con jefe de la Mara Salvatrucha, a cambio de beneficios en las prisiones. La pandilla prometió reducir los asesinatos, pero lo único que hizo fue desaparecer los cadáveres de sus víctimas. Para lo cual, el presidente del pequeño país contestó diciendo que los Estados Unidos apoyan a las pandillas y también a los grupos delincuenciales, y que si tanto los quieren, que por qué no se los llevan para allá. Y recientemente con Colombia, con el que Nayib Bukele se ha dedicado a tener un enfrentamiento a través de Twitter con el presidente de este país, Gustavo Petro. Debido a las críticas y referencias que este último hace del cuestionado manejo de los derechos humanos en este país latinoamericano y de la muerte sistemática de la democracia salvadoreña, la cual el mandatario colombiano señala prácticamente de dictadura autoritaria, populista y de extrema derecha. Autoritarismo y militarismo, como sucede en Irán, donde a falta de una existen dos fuerzas armadas, diferentes eso sí, y que garantizan la seguridad del país islámico, cimentada en un nacionalismo del ejército y otro en el fanatismo y protección a su máximo líder, que tiene su propio ejército y que según expertos en temas armamentísticos internacionales, es más poderoso que el ejército constitucionalmente existente desde antes de la revolución. De igual manera, en El Salvador su presidente ya mostró sus cartas y el papel de las fuerzas armadas de ese país, como cuando en 2020 con el ejército, la policía y las fuerzas antimotines, Bukele se tomó la asamblea legislativa y desde el Salón Azul les advirtió a los diputados que si en una semana no aprobaban el préstamo de 109 millones que necesitaba para la fase 3 del Plan Control Territorial y Combate de Pandillas, le dará el poder al pueblo para que se tome el Congreso. Ahora, comunícate mejor y de acuerdo a lo brevemente expuesto en este documental, responde estas preguntas. ¿Consideras que a Bukele se le ha pasado la mano con leyes muy severas y también exageradas para un país de las dimensiones de El Salvador? ¿Crees que Bukele podría ser el próximo dictador de derecha en Latinoamérica? ¿Es exagerado comparar las penas y delitos imputables que tienen en Irán con las del Salvador? ¿Crees que la religión es un buen camino para enderezar el futuro de una nación como pretende hacerlo Bukele y como ya sucede en Irán? ¿Qué opinas de que Bukele se esté convirtiendo en el vecino indeseable dado sus problemas nacientes con países como Estados Unidos y Colombia? ¿Te gustaría un presidente como Nayib Bukele para tu país? ¿Será un presidente como C ¿Qué opinas de todos los Estados Unidos? ¿Qué opinas de ese propósito? ¿Qué opinas de este...? ¿Qué opinas de lospanntes digamos?